¿Qué es la demanda de la demanda? De los 5.900, 787 prestó el destacamento, dentro de esos servicios hubo 675 incendios, destacándose los incendios forestales, hubo 388 de estos, 90 de viviendas, 65 de vehículos. 16 de industrias y eso representó un total del 11,5% de nuestros servicios. Después hubo 1.436 auxilios, incrementándose un 5% más que el mismo periodo del año anterior. Representando el 24,5% del total de los servicios nuestros, se destacan 953 colisiones, incrementándose el 1% más que el mismo periodo del año anterior. De colisiones incluye la cantidad de autos, motos, en esta información está en forma general. Socorros de accidentados, 476, incrementándose un 9% más. Los socorros de accidentados incluyen aquellos servicios que se prestan dentro de los accidentes domiciliarios, dentro de la vía pública, más allá de las colisiones. Rescate 10, incrementándose un 20% y se registraron 1.102 personas heridas y 18 personas fallecidas, esto al momento de llegar nosotros. De las 953 colisiones hubo 537 en las cuales ha involucrado una moto. 1.850 urgencias, representando el 31% de nuestros servicios. Estas son urgencias con relación al tema de salud, domiciliario y vía pública. Y hubo 1.390 traslados programados, representando el 24% de nuestra actividad. Un ranking, el podio entra a la calle San Martín, la calle Mitre, la calle Humberto, la calle 9 de Julio. Las intercesiones tenemos Rawson y San Martín, Sarmiento y San Martín. Dentro de las rutas tenemos la más complicada o la mayor cantidad, es la ruta 5 y la 192, con la mayor cantidad de accidentes. En los últimos años la meseta de accidentes y personas trasladadas heridas ya ha entrado en un nivel altísimo, digamos, porque estamos siempre hablando ya de más de mil heridos, ¿no? Es una cifra ya considerable y un mínimo porcentaje que aumente es mucha la cantidad, ¿no es cierto? Así que yo creo que, bueno, es para prestarles sumamente atención, ¿no? No tenemos, no podemos cotejar directamente ya con otros bomberos, porque en línea general la gran mayoría no presta el tipo de servicio que nosotros prestamos. No, con el tipo de servicio, porque nosotros como tenemos no solamente el de rescate, sino también de transportar heridos, muchos de los bomberos no hacen esas dos tareas y, bueno, es muy difícil comparar las estadísticas. Lo que sí que, por ejemplo, si comparamos con, podríamos decir, los bomberos de San Miguel y por la cantidad de servicios que ellos tienen y que hacen algo bastante parecido a lo nuestro, y creemos que Luján es una de las ciudades que muestra en este sentido, a ver, como si fuera una importancia, como si fueran ciudades del conurbano o en algunos casos a veces hasta pareciera que más mayor es la característica de problemas que se tienen. Lo que pasa es que también, como están divididos los temas de los servicios, no hay una estadística, no hay una estadística realmente comparable. Pero yo creo que estamos en un nivel de problemas de ese tipo de ciudades. Esto ha sido entregado al director, al doctor Marrone, hemos estado charlando, creo que hay varias ideas como para... Y están bastante al tanto de la problemática de lo que está pasando. Y, bueno, no es un problema de fácil solución, porque aparte de que no hemos acostumbrado a andar como en una ciudad tipo pueblo, pero ya dejó de ser la ciudad tipo pueblo. Entonces, claro, hay un desfasaje, las características de construcción de nuestra ciudad, la forma que tenemos de manejarnos. Y nosotros, en nuestro mapa de riesgo, tenemos la gran mayoría de los accidentes. Pasan en las bocacalles. Entonces, es la forma que tenemos de manejarnos, de conducirnos. Después la característica de que pasan... Hay muchas empresas de remises. Las escuelas y algunos centros están en una ubicación donde genera un movimiento tremendo. Hay muchas empresas de colectivos. Todos los colectivos, cientos de colectivos diarios, atraviesan el corazón de la ciudad. Más todo lo que ha crecido el tránsito, el parque automotor, como el de la moto. En la calle Las Heras, por ejemplo, aquel que viene por Las Heras y va a cruzar Humberto, que tenga que frenar para poder cruzar, como el que va por Humberto a cruzar Las Heras. Lo mismo, ¿no? Porque esa es una calle, como pasa en la calle San Martín y Rawson, que es una calle de muy buena visibilidad. Eso da que uno venga a una determinada velocidad y cuando llega a la boca a calle, por ahí... Porque, ¿qué otra explicación hay o habría si no es que llegamos a altas velocidades? Entonces, ¿qué el que cruza por ahí pega un vistazo para mirar hacia un lado cuando se encuentra con el otro, que viene a alta velocidad? Y se dan las colisiones. Pero bueno, yo creo que esto está en estudio. ¡Gracias!